Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su chosa libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor, el mil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor, el mil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Pueden tomar asiento.